Churita Churita Dulce fruto de mi tierra, criollita sabagasteña Poquita de arrope y tuna, juguito de esa chapera Con la chacarera donde se curan todas las penas Da gusto andar por el monte cuando la noche despierta Besando los algarrobos con su llovizna de estrellas Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del Estero la Salamanca me espera Y el sonco de jarte quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas En medio de la arropeada hay una luna hechicera Que en medio de las vidalas cantando coplas se queda Con la chacarera doble se curan todas las penas Santiago del Estero, la Salamanca me espera y el sonco de Jarte quiero para cantarle a mi tierra. Con la chacarera doble se curan todas las penas.